Chine que nevema y me la Chine que nevema y me la Chine que nevema y me la Aire yendo kele Mune mbiaka yikele Chine que nevema y me la Femuche tara, yaminemere Mame bibere nala, wesige na mimela Mune mbiaka yikele 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 Chine que nevema y me la Mune mbiaka yikele Mune mbiaka yikele Mune mbiaka yikele To praise the Lord Me tuna no try to hold me down Cause I don't have any other God It's going to be you maji over I will live too high I am wrong with you Ya no kikele ya Abasiya ya 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 Chinekelema Kinelema Kinelema Chinekelema Kinelema Chinekelema Kinelema Kinekelema ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!